¿Qué tal? Muy buenas tardes, Oscar. Bienvenido a Las Varillas. Marina, buenas tardes, bienvenida. Bueno, Oscar, ¿nos podés explicar más o menos en qué se especifica este encuentro a nivel provincial acá en la localidad de Las Varillas? Bueno, buenas tardes a todos. Este es un encuentro que está programado en esta localidad, que es del Departamento de Búsqueda y Rescate con canes de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, donde los encontramos con un total de 60 participantes en las distintas especialidades que conforman el departamento, que son perros para búsqueda de personas vivas, búsqueda de restos humanos y perros que buscan a través de lo que se llama rastro específico, que es con un honor de referencia. Dentro de esas especialidades que acaba de nombrar Oscar, ¿hay distintos niveles? Entonces, así es, está el nivel inicial, donde el perro a través de juegos y premios, que usualmente utilizamos comida, el perro va asociando lo que es la búsqueda en sí. Después sigue el nivel intermedio, sigue avanzado y por último este operativo. Además, se le sumaría el operativo certificado, que es cuando el perro certifica ante el Ministerio de Seguridad de la Nación. Bien, y al estar certificado, ¿qué ventajas y desventajas pueden tener los binomios? Bien, los binomios que entran dentro del registro nacional, las instituciones que tienen esos binomios, los cuerpos de bomberos, o las asociaciones que tienen, al recibir el subsidio nacional, pueden descargar dentro del subsidio nacional hasta un 5% en lo que es gasto veterinario de alimentación y accesorios de trabajo para los perros. Bueno, muchísimas gracias por su preexposición y bueno, gracias por venir a Las Varis. Bueno, más que agradecido de parte de la coordinación del departamento por el lugar que hemos conseguido a través del cuartel de Las Varis para poder trabajar este fin de semana. Gracias por ver el video.